Comenzamos con los fundamentos, los conceptos y los modelos de la gestión de la innovación en la universidad que son lo que nos interesa y para ello no vamos a perder mucho más tiempo y vamos a ver esto, vamos a ver una introducción sobre lo que es la innovación universitaria, vamos a trasladar esa introducción al concepto, a los conceptos que nos interesan, vamos a ver los tipos, entonces yo les voy pidiendo que anoten una hojita o desde su computadora vayan poniendo las notas porque van a ver distintas preguntas sobre todo sobre qué es innovación, sobre tipos y sobre los modelos, entonces siempre si ustedes son más de lapicero pues háganlo de bolígrafo, pero si son también de anotar tienen que ir dando sus anotaciones porque va a haber preguntas sobre innovación, sobre los tipos, sobre los modelos y sobre las fases que tenemos que vivir para innovar en la gestión en una universidad y la primera fase es vigilar, focalizar, capacitar, implementar y aprender. La noche de hoy nos vamos a quedar solamente en vigilar el entorno, después en la siguiente vamos a ir avanzando, entonces nos metemos a ellos, vamos, que inventen ellos, bueno, ¿qué quiere decir con que inventen ellos? Ah, eso se lo lanza a ustedes, a inventar, vamos a ver, según su propia definición innovación, ¿qué es innovación? ¿Qué consideran ustedes que es innovación? ¿Cómo responden a ello? Yo les voy ayudando, me llega esto y yo hago mi propia definición de innovación, innovación es cuando cambio algo trucho por algo por otra cosa americana, ¿será eso? no sé, yo lo voy a mandar y lo mando, ¿lo ven que lo mandan? Y una vez que lo mandan, me va a llegar a mí aquí y vamos a ir viendo las respuestas. Entonces, primera pregunta, como hemos dicho, como decía el escritor, ¿no? Que hemos visto ahí, vamos, a ver, adelante, ¿qué dicen ustedes que es innovación? Vamos a verlo. Tenemos aquí respuestas, vamos viendo por aquí, bueno, tenemos 3-4 minutitos, también pueden hacer búsqueda en internet, van respondiendo, pero vamos a ir viendo un poco aquí, sobre todo nos interesa la nube, ¿no? Esta nube, ¿cómo va yendo un poco? Vamos a ver por ahí, tal vez, Julio, ¿qué tal? ¿Le di una definición por ahí o no? Sí. ¿Cuál es la suya? Vamos a ver por aquí. Es la capacidad de transformar o modificar algo. Bien, 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 muy bien. La mía. ¿Cuál es la suya? La mía es la innovación, es el motor que transforma un idea. Que transforma un idea. Muy bien, perfecto. Cuidado con los audios por ahí detrás. ¿Qué más? ¿Qué más ha respondido algo por ahí? Escucho. ¿Qué más? ¿Qué más? La mía. La mía, la mía. Cuidado con tener el celular y la computadora, pues si no, la grabación va a salir. ¿Qué dicen entonces? Doctor. Sería, Freddy. Adelante, ¿cuál es la suya? Es un proceso, es un conjunto de procesos que permite mejorar algo que ya está inventado. Muy bien. Pues vamos a ver, creamos con esta lluvia. No se vaya usted. ¿Cuál es la palabra que está saliendo más aquí en esta lluvia? Cuidado con el celular al lado de la computadora. Entonces, ¿qué está saliendo más? Sale innovación, ¿no? La innovación es innovación, no nos sirve para crear nuestra definición, ¿no? Eso no sería, ¿no? Pero ¿cómo podemos construir con las palabras mayores? ¿Qué sale? Algo. A ver, ¿quién me ayuda a crear nuestra propia? Vamos a ver por ahí. ¿Me ayuda Mireya con lo que tenemos en la lluvia? A ver, ¿cómo crea una definición con todo lo que tenemos aquí? Algo transforma, es algo para transformar, transforma, nuevas, nuevas, mire, lo más grandecito, es eso tenemos, ¿no? ¿Lo ven ahí? Algo, algo que transforma, mejora, ¿no? ¿Qué más tiene ahí? Nuevas. Nuevas ideas y servicios dentro de un proceso. ¿Podría ser algo así? Sí. Sí. Puede ser también la elaboración, el proceso, colocar al inicio, ¿no? Que es un proceso que transforma ideas. Es un proceso, vamos allá, que lo tiene, es un proceso que transforma ideas para mejorar nuevos servicios. ¿Qué tal esa? Sí, puede ser también. Puede ser para. Muy bien. Para nosotros, ¿qué me dice usted? Adelante, adelante. Lo tenemos, ¿no? Mejor, sí, eso sí, pero no siempre son servicios. Pero nosotros, puede ser servicio, puede ser producto, ¿correcto, no? Sí. También puede ser producto. Por eso, algo en vez de más genérico, algo. Podemos, podemos, ¿no? Vamos a ver un poquito, a ver si estamos en lo correcto o no. Ya, ustedes me van a decir si las respuestas que han dado de la innovación se va muy alejado. Cuidado, Vilca, con el acople, porque si no, después de esta grabación no hay quien se la escuche. ¿Qué tenemos? Tenemos que la innovación es una acción o un efecto, entonces tiene que ser algo realizado por o una máquina o un artefacto o nosotros. Ahí lo dejamos, pero tiene que ser una acción, ¿no? Innovar es mudar o alterar las cosas introduciendo novedades. Muy bien. Es el resultado de un proceso organizativo que finaliza con el éxito en la aplicación de un invento, idea, concepto, para un producto o proceso o servicio, como decía. Y también, ¿qué diferencia tenemos? ¿Qué es un acto? Si es empresarial o es un invento si es aceptado por el mercado. Yo creo que lo tenemos, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? ¿Qué me dicen? Tenemos claro lo que es la innovación, ¿no? Perfecto, ¿qué me dicen? Pero lo que hay que trabajar un poquito es, vamos hacia adelante, este era un poco el concepto de innovación, pero que hay que trabajar en estos aspectos que depende del entorno de la universidad y de las características de la universidad. También depende de la competencia que tengamos en la educación superior, en las nuevas tecnologías que se estén utilizando y la relación que tenemos con nuestros estudiantes y futuros profesionales. Entonces, la innovación dentro de las universidades depende del entorno y también depende de las características. Puede ser algo dinámico, hostil a veces, complejo, o tal vez nos da la posibilidad de que sea diversificado. Entonces, la innovación que nos interesa a nosotros, a nuestras empresas universidades, que es que debemos hacerlo con frecuencia, con confianza y eficacia. Y tiene que ser que una norma, imagínense, dentro de la gestión que hagan ustedes de sus universidades, tiene que ser una norma innovar. Y ya saben lo que es innovar, ¿no? Entonces, hay que pedirle a ustedes y a todas las personas que estén gestionando la universidad. ¿Lo tenemos claro? Vamos. Vamos bien. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más vamos a ver esta noche? Vamos a ver los tipos. Y aquí necesito que ustedes estén pilas, porque va a haber preguntas. Vamos a ver un caso. Un caso de innovación dentro de una universidad. Y el caso que vamos a ver... es Steve Jobs. Le conocen, ¿no? Un hombrecillo ahora que tiene mucho dinero, ¿no? Y entonces, él creó un tipo o tipo de innovaciones. Pero hay que saber, después de que veamos los tipos de innovaciones, ¿qué le está pidiendo Steve Jobs a sus colaboradores? Como les decía, ¿qué les tenemos que pedir a nuestros colaboradores? Adelante, Omar. Innovación, este, doctor, ¿no? Sí. Pero, ¿qué innovación le vamos a pedir? ¿Qué tipo de innovación le ha pedido Steve Jobs a sus empleados? Que sus empleados son todos estudiantes de universidades y su empresa es una empresa universidad. Ya saben, ¿no? Cuando a alguien le contratan en la empresa que no quiere hacer publicidad, él va a hacer prácticas, va a aprender. Entonces, es una universidad, ¿no? Por considerarle, es una institución. Pero, ¿qué tipo de, qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo será? Innovación radical. No sé. ¿Quieres o qué incremental? No sé. No sé. Hay que ver, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Vayan anotando. Si es por el grado de originalidad. Puede ser. Yo lo anotaría. Radical. La anotamos. Me están siguiendo. Porque la vamos a ver. Radical. Y incremental. Cuidado el audio por ahí. Se escucha mucho. Radical e incremental. Lo tenemos, ¿no? Después, si vemos según el... Porque ahora vamos a ver el caso. Pero si vemos según el producto, puede ser una innovación de producto o de proceso. Entonces, tenemos uno. Según el grado de originalidad. Radical. Según si es por producto o por proceso. ¿Ven? Una, dos, tres, cuatro. El tipo de innovación puede ser según la naturaleza. Tecnológica, comercial, organizativa, institucional. Y según el origen. Aquí tenemos. Un enganche a la tecnología o al marketing. Entonces, tenemos uno. Un tipo de innovación. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Cuál será el que utiliza? Dentro de la empresa Steve Jobs. Bueno, todavía no las hemos visto, ¿no? Tenemos que ver el caso, ¿no? Entonces, ¿lo han anotado? Porque después vamos a ir con la pregunta. De este estudio de este estudio de acaso. ¿Lo tenemos o no? Sí, está anotado, apuntado. Muy bien. Anotado, apuntado. Entonces, después cuando vayamos a hacer la pregunta, cuando veamos todos, hay que ver la experiencia y ver cuál de ellas y la vamos a remarcar, ¿no? Ahora no respondan todavía porque necesitamos un poquito verlo poco a poco, ¿no? Vamos a verlo. Según el grado de originalidad, el radical. Si nosotros dentro de la gestión de nuestra universidad queremos aplicar una innovación radical, entonces, ¿cómo tiene que ser? Nuevos productos y procesos que no pueden entenderse como una evolución natural a los que ya asisten, sino que se utilizan con un principio científico, una ruptura total de la tecnología. Imagínense casos así como la máquina de vapor, el microprocesador y el televisor, que nacieron de una forma radical, ¿no? Entonces, cuando veamos el caso de Steve Jobs, ¿será una innovación radical? No lo sé. ¿Seguimos avanzando o qué me dicen? ¿Avanzamos? Esta otra, ¿quién me ayuda? A pegarle una lectura. Tenemos la innovación incremental. ¿Cuál es? Es aquella, ¿qué? ¿Cuál es? Supone una mejora de productos. Mejora de productos. O de la estructura o sistemas ya existentes. Mejora algo. Televisor, por ejemplo, que podría ser. ¿Cómo lo trasladamos a nuestro celu que podemos ver la tele, no? Lo tenemos. Perfecto, radical. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos que tener muy claro, cuando vamos a nuestra propuesta, qué tipo de innovación vamos a utilizar en nuestra propuesta. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Adelante, adelante. Es una pregunta. Bueno, en realidad, todo se podría traducir a una incremental. Porque si bien la televisión puede ser que haya nacido, antes estaban los... Se proyectaban las películas, no se proyectaban, ya se proyectaban. O sea, prácticamente todo se podría definir como incremental, radical, radical. Así que ha cambiado las máquinas de vapor antes. También tenían, digamos, no es que ha sido un cambio radical, ¿no? Todo se podría interpretar como incremental, ¿no? Hay cosas que nacieron de un invento, como por ejemplo la electricidad y todo. No había... Y la máquina de vapor y el procesador, el microprocesador. Lo que sí tiene razón que en el televisor había cine, pero no es lo mismo el cine que el... Pero bueno, vamos viendo un poquito, ¿ya? Vamos a ir viendo. ¿Qué más tenemos ahí? Adelante, vamos a trabajar con esto, ¿ya? Tenemos que podría ser la innovación según productos mejorados o productos innovadores. Muy bien. Vamos a ver qué son productos mejorados dentro de nuestra universidad o productos innovadores. El mejorado atiende a la demanda de qué. Voy a ver que alguien está pidiendo paso. Por aquí creo que me salta. Rosana, Rosana, adelante. Ya está, Rosana. Tenemos que... Que el de los mejorados, ¿qué ocurre? Que atiende a la demanda del mercado que es conocida y predecible. O sea, es algo que nosotros... Es más rápido y aceptado por lo que exige el mercado. Es fácilmente adaptable y tiene una política de distribución, de llegada, ¿no? A nuestros estudiantes. Y encaja con el mercado y las políticas. Entonces, estos son los productos mejorados. Cuidado, anoten. Vamos a hacer un estudio ahora. Productos mejorados. Productos innovadores. Es grande. Es más grande la demanda potencial. Pero es poco predecible. Y existe un elevado riesgo a fracasar. Diferencia, ¿no? Diferencia. No es previsible la reacción. No, no se sabe lo que va a pasar. También puede existir una política de marketing y distribución y ventas exclusiva. Para esos consumidores, para esos estudiantes, hay que buscar todo. Tienen que llegar a ellos de una forma totalmente... Es un poco radical esto también, ¿no? Por eso hay que llegar a ellos de una forma diferente. Y la demanda no coincide con los segmentos del mercado. Entonces, ¿han anotado la diferencia entre los productos mejorados y los productos innovadores? Porque vamos a ver un caso. Ahora. Vamos a ver un caso de qué. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que el Facebook nació dónde? En una universidad. ¿Y qué es el Facebook? Pues una red social, ¿no? Que todas las universidades dentro de su gestión tienen que tener su propia red social. O sea, ¿qué ha creado el Facebook ahora para las empresas y para las universidades? Que seguramente lo utilizan. Su propia red social, ¿o no? ¿Cómo se llama la red social para empresas y para universidades? Que es de Facebook. ¿La conoce o no lo sabía? No, no, no lo sabía yo personalmente. ¿No es LinkedIn? No. Work es Workplace. A ver si se lo... Workplace. Workplace es un Facebook, pero solamente de comunicación para universidades y para empresas. Donde yo puedo subir fotos, donde yo puedo, ¿no? Escribir, subir un muro. Pero solamente está hecho, ¿para qué? Para empresas y universidades. Entonces, es una exigencia que están pidiendo las empresas, ¿no? Que yo tengo un relacionamiento, pero yo también tengo que tener un control, ¿no? Entonces, no permito que todas las comunicaciones vayan por esa red social. ¿No la tienen en su universidad o en sus empresas? Se lo pongo por acá. Es Work. Lo voy a poner por el chat. Work. Tiene su app, tiene su... Pero es Workplace. Es de Facebook. A ver si no me equivoco. Work. Porque es de Work, no Work. Ahí está. Entonces, ha nacido como nació el Facebook. Entonces, ahora vamos a estudiar el Facebook. Y el Facebook vamos a tener que ver si es un producto mejorado o es un producto innovador. Por todo lo que hemos hablado aquí. ¿Vamos a ello? ¿Vamos a ver? Si no lo escuchan, están los subtítulos. Pero vamos a ver. ¿Qué tipo de producto es? ¿Cuál dos teníamos? Ayúdenme. Mejorado y innovador, ¿no? Sí. 4 de febrero de 2004. Hay una chica en tu clase de historia del arte que se llama Stefan Niles. Quería saber si tiene uno. ¿Alguna vez la viste con alguien? Si no es así, ¿sabes si está buscando salir con alguien? La gente no anda con un cartel colgado que dice Bush Lord. ¿Ahora? ¿De acuerdo? ¿Qué saldría? ¿Qué saldría? Ah, mira. ¿Podrías dormir a las nueve? 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 ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se ve bien? Se ve muy bien. Es muy bien. Nada de bien. No tiene ni chicas de asnuración. Escribe. Situación sentimental. Sus intereses. ¿Esto es lo que da vida a la universidad? ¿Tiene sexo o no? Por eso la gente toma ciertas clases, se sienta donde se sienta y hace lo que hace. Me refiero a que en el punto de eso se tratará de Facebook. La gente se conectará porque después de tantas idas y venidas existe la posibilidad de tener sexo. ¿Conocer a una chica? Sí. Este es excelente. ¿Y eso, perdón? ¿Qué quieres decir? ¿Está listo? ¿Está listo? Sí. ¿Es todo? Eso, perdón. Este es el encabezado. ¿Esto? El encabezado. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? En el caso que hemos visto, el producto proceso de la red social que fue creada en una universidad, ¿qué considera? ¿Qué es esta de acá? ¿Un producto mejorado o un producto innovador? ¿Qué me dicen? A ver, producto mejorado, la demanda del mercado es conocida y predecible. ¿O no? No era predecible. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Producto innovador? Vamos a ver. Pues vamos respondiendo por ahí. Vamos a ver. ¿Cómo van a dar la respuesta? O sea, me pongo por aquí y ustedes si consideran que es mejorado, le van a dar una cantidad del 1 al 5. Si piensa que puede llevar de los 2, pues pondrían los 2. Pero cuidado que estamos grabando, cuidado con los audios. Entonces, pueden darle un 5 si solamente piensan que es mejorado. Si es innovador, le darían un 5 y de ahí le doy a validar. Pero siempre se tiene que quedar uno con uno. Y le doy a validar y envío. Y ahí después entramos en un debate cuál de ellos piensan que es. Pero tenemos claro que aquí tendría, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser. Mientras ustedes van, si fuera mejorado, hay una demanda del mercado y es conocida y predecible. Y hay un reconocimiento y aceptación. Las redes sociales son aceptadas, ustedes piensan. Hay una política de distribución. Ya se pensaba cómo hacer las redes sociales, la comunicación. Porque es lo que se produce. Y hay una segmentación y ya está dirigido, ya se sabe para quién es esa red social. Si tiene esas características, son mejorados. Y si son innovadores, pues bueno, ¿qué tiene? No sabemos a quién va dirigido. No sabemos cómo va a llegar a ellos, qué política y distribución. No sabemos la reacción que tendrá. Y tampoco sabemos la demanda. ¿Producto mejorado o producto innovador? Pues innovación radical o innovación. Ahí está, ¿no? Se lo dejo. Vamos a ver las contestaciones. Aquí tenemos un poco cómo está. Pueden ir contestando por ahí. Y vamos a ver, ¿quién comparte? ¿Quién comparte su opinión? Yo considero que es innovador en gran parte, pero también mejorado. Porque si bien no se sabe la demanda en sí, porque él lo que apuntaba era los estudiantes de universidad. Y al último se fue para todos, ¿no? Y, pero sí, en la parte esta de todo eso no se conocía la demanda, pero al último, la última, la última parte de esto de, ¿qué se llama? De la demanda, no se puede conseguir, ¿cómo es? Puede existir, por ejemplo, es adaptable, se podía adaptar a las ventajas en el mercado y las políticas de distribución, pero un poco, ¿no? Pero no tenía una, la demanda era potencial y grande, no es predecible. Ellos se enfocan en una cosa, se dispara, la reacción tampoco es predecible porque no se sabía cómo iban a conocer las personas, ¿no? Esto. Pero sí encajaba, encajaba dentro de su segmento de mercado, pero también se había, no, ellos buscaban un mercado y claro que luego se dispara, pero ellos tenían un mercado que era las personas de la universidad. Muy bien. Entonces, ¿alguien más por ahí? Sí, yo creo que, a ver, adelante. A ver, Omar, Omar. Seguí nomás, Nico, seguí nomás. Ya, doctor, ya, doctor, yo considero que principalmente es mejorado. La demanda del mercado era conocida y predecible porque, si no se recuerda a MySpace, antes de Facebook era MySpace, casi igual era, ha sido una mejora del MySpace a mi criterio. Después, la rápida, el conocimiento de adaptación del mercado, se sabía que había las redes sociales en ese momento y ya estaban en auge. Entonces, por ese lado, no era previsible. Puede ser que la reacción haya sido más, más efectiva. En ese lado podría ser una parte innovadora. Ahora dice, fácilmente adaptable a las ventajas existentes en el mercado. Bueno, sí, ya había una de este, había hartos antes de este, porque si ustedes analizan desde el punto de vista, digamos, desde que empezó el Microsoft Messenger, digamos, ¿no? Salió MySpace, salieron varias redes sociales antes de Facebook. Habían varias. Por último, encaja en el actual segmento del mercado. Sí, ya había, encajó en el segmento del mercado. Por eso yo considero que un 90% es incremental y un 10% podría ser innovadora. Perfecto. Como han visto, cuando nosotros dábamos nuestra opinión, teníamos desde el 1 hasta el 5. Entonces, ustedes podían poner si había de, si era solamente una o también aparecían las dos por ahí. Muy bien, yo le voy a dejar a Omar ahí y después le uno, Copérnico, a lo que ha dicho. Le uno a contestar un poquito. Adelante, Omar. Exacto, gracias, doctor. Justamente quería hablar de MySpace, porque justamente esa red social es la que estaba antes de Facebook. y justamente era una red social, digamos. Entonces, si hubiese sido innovador, debería ser el primer producto que hubiera salido en el mercado y no debería haber algo parecido y no era ese el escenario. Básicamente es lo que ha indicado Copérnico. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Copérnico. Gracias, doctor. Perfecto. Entonces, sí, vamos a ver, pero vamos a ver las opiniones, que siempre es interesante, ¿no? De sus compañeros y compañeras. Vamos a ver. Producto mejorado, 3.5 y 2.9 innovadores, sí. Existían ya otras redes sociales. Como les digo, Word, lo que les he dicho, Word Space, es una red social solamente dirigida a universidades y dirigida a empresas, pero ya había otras redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho ahora? Se está mejorando. ¿Tiene algo de innovador? Sí. Porque tal vez ustedes no lo conocían en el momento, ¿no? Pero cuando lo conozcan, tal vez lo implementan. Muy bien. Estoy de acuerdo con Copérnico, que tiene mayoritariamente mejorado, pero tiene algo de innovador, ¿no? Algunas líneas tendrá o algunos toquecitos, ¿no? Que es lo que le digo a él. Muy bien. ¿Qué tal vamos? Vamos bien, ¿no? Seguimos un poquito más. Por ahora, tengo anotado radical, incremental, mejorada, innovación, ¿no? Que decíamos. Tenemos, si vamos a innovar por el producto, bueno, pues, ¿qué tenemos? Pues, vamos a crear nuevos productos y servicios, mejoramos las características, las prestaciones y la calidad. Muy bien. Si queremos innovar solamente en el proceso, pues, es en la forma que nosotros hacemos el producto. ¿Qué quiere decir? En las universidades, nuestro producto, ¿cuál va a ser? Nuestros titulados. Entonces, nos metemos en el proceso. No tanto va a ser el tener una malla curricular, ¿no? Un diseño curricular. Entonces, ahí tenemos que en el caso del producto, sería tener una carrera, un diseño curricular aprobado por el ministerio, y la innovación en el proceso es cómo vamos a implementar lo que es esa malla curricular. ¿Qué modelos? Y modelo por objetivo, por competencia, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Muy bien. Anotan. ¿Por producto o por proceso? Van anotando, porque después vamos a tener que ver cuál. El caso de este yo. Por eso estamos anotando, ¿no? Por ahora tenemos dos, dos y dos. Bueno, seguimos avanzando, que esto va muy bien. Qué bien, no me arrepiento de estar con ustedes. Según la naturaleza, ¿quién me ayuda? A ver. A ver, ¿quién quiere pegarle una lecturita? Según la naturaleza, ¿quién se anima? Gioia. Innovaciones comerciales. Adelante. Nueva presentación de un producto de distribución, nueva forma de aplicación de un producto ya conocido, nuevos medios de promoción de venta, nuevo sistema comercial, etc. Eso referente a innovaciones comerciales. Innovación organizativa. Le hago una consulta. Por ejemplo, usted sabe que muchas de las universidades están vendiendo el modelo por competencias en Bolivia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo convertimos en comercial si todas las universidades están vendiendo el modelo por competencias? Y ahora el modelo tecnológico, ¿no? Sí, podría ser en el caso de ingeniería de sistemas, según lo que produzcan los estudiantes. Un nuevo sistema, una nueva aplicación, un app, qué sé yo, que se podría innovar de manera comercial. Bueno, puede ser. O tal vez ese ejemplo nos vamos, nos saltamos el comercio, nos saltamos el organizativo, nos vamos al tecnológico. A ver, tal vez su ejemplo es el otro. El tecnológico. ¿Qué dice el tecnológico? Innovaciones tecnológicas. Comercialización por primera vez de una tecnología en el mercado. Supone la introducción de un cambio técnico en los productos o procesos. Pero, ¿la tecnología no puede estar ligada a la parte comercial? Podría ser, ¿no? Podría ser. Vamos a ver, yo le ayudo con el segundo. Innovaciones organizativas, cambio en dirección y organización, por el cual se desarrolla. Ese no tenemos ninguna duda, ¿no? Dentro de la gerencia de la universidad, ¿no? Ahí lo cambiamos un poquito, cómo se organiza. Pero tenemos dudas entre la innovación comercial y la tecnología. Yo les he puesto el caso de qué tipo de innovación tendríamos que realizar para ser diferentes. Que, por ejemplo, le pongo caso, puedo hablar, ¿no? ¿Qué universidad habla por competencias? La domingo sable, ¿correcto? Bueno, ¿qué otra más habla de competencias? La Unifrance. La Unifrance. Muy bien. ¿Y qué innovación hacemos si los dos utilizan el mismo modelo? Para que yo como estudiante diga, uy, ahí voy. La Unifrance ha generado dos alternativas bien interesantes. La primera que tiene un proceso formativo, B-Learning, en la que interactúa actividades que son teóricas, pero al mismo tiempo con actividades que son validadas como primordiales prácticas en su desarrollo. Y ahí ha generado que una de sus... Entre esas actividades, el uso de la tecnología ya lo tenían en los previstos desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso ofrecen, cuando generan caseras comerciales, que tienen un puesto de trabajo seguro. Algo parecido como la Unicen. Perfecto. Es algo comercial que han mostrado en su oferta académica, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo también ahí entraría un poquito lo que a mí como estudiante, porque también no estoy con la Domingo Sabio, no tengo nada, no soy accionista ni nada, ojalá, ¿no? Algún día, bueno, esperemos. Pero la Domingo Sabio también está vendiendo innovación tecnológica. Entonces, pero está bien su comentario, está bien. ¿Hacia dónde están dirigiendo ese modelo por competencia? Además, es tecnológico, pero la Domingo Sabio le está disparando por dos lados. Creo, ¿no? Ustedes me corrigen. La Domingo Sabio le dispara por la innovación que decíamos, la primera de aquí, el tema de la forma, ellos quieren vender comercialmente el modelo por competencias y la tecnológica. Pero la Unifran, considero con lo que me cuenta, solamente se va a la tecnológica. ¿Qué me dicen? Utilizando esos dos ejemplos. Y el muy buen ejemplo que ha dado Julio. ¿Lo ven? En ninguno de los lados hablan de los docentes, ¿no? De los colaboradores, que sería la del medio. No. Muy bien. Pues con ese ejemplo, seguimos avanzando. ¿Qué tenemos? No se olviden en anotar. Pueden ser según la naturaleza, comerciales, organizativas y tecnológicas. No sé si esta innovación es la que pide en su universidad Steve Jobs. No se olviden que la empresa es una universidad. Seguimos. Según el origen. Puede ser según el de dónde nos viene, ¿no? Según el tirón, para decirlo más en castellano, ¿no? Así, coloquial. El tirón del mercado o el empujón de la tecnología. Que nos empuja. Entonces, tenemos esos dos. La combinación de ambas. Pues es aquella que surge un poquito de la necesidad de la demanda. Depende. La demanda nos va a decir si exige un poquito. Fabricar aquello que se puede vender, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo que sea sostenible y competitivo. Pero tenemos que depende de lo que nos pida. Nos puede pedir, pero también debemos ver que sea competitivo, ¿no? Y también tenemos según la tecnología. Que es aquella que deriva del proceso, ¿no? De todo ese proceso tecnológico y científico. Que nos pega un empujón. Y ahí se tiene que vender aquello que se puede fabricar. Porque si no se puede fabricar, tenemos, ¿no? Que tener algún riesgo considerable. Y esto está dentro de las innovaciones un poco radicales, ¿no? Como tenemos aquí. Muy bien. Si todo ello lo englobamos y hacemos la combinación, dependiendo del origen, por el tirón que nos pide el mercado y el empujón que nos da la tecnología, que como hemos visto, el tirón es fabricar aquello que se puede vender y vender aquello que se puede fabricar, pues la innovación esencialmente es algo bilateral. Por un lado, reconoce la necesidad y por otro, al mercado. Entonces, imagínense, ¿no? Reconocemos el mercado, pero también una necesidad. Y la tecnología nos ayuda. Muy bien. No se olviden, según de dónde, tendremos la pregunta que vamos a hacer ahora. Ahora nos toca. ¿Se acuerdan que veíamos esto? Según el grado de originalidad, según si es un producto o un proceso, según la naturaleza, tecnológico, comercial y organizativo, lo hago más pequeño, y según si nos lo pide el mercado o nos da el empujoncito la tecnología. Según la experiencia que vamos a ver, desde el estilo, qué tipo o tipos de innovación les está pidiendo, en este caso, a sus estudiantes. Comprendieron la pregunta que Steve Jobs, que su empresa es una universidad donde constantemente aprenden, innovan, ¿no? Y más de, ¿qué les está pidiendo? ¿Qué tipo de innovación? ¿Les pide un tipo de innovación, no sé, radical? ¿La mejorada? ¿La del empujón tecnológico? No sé, ¿cuál les pide? ¿Lo vemos? En una escena, ¿qué le está pidiendo a esa persona, a ese estudiado? ¿Lo vemos? ¿Se animan o no? Sí, de verdad, lo vemos. Vamos a ello. Y después, una vez que lo veamos, pues le vamos a dar puntuación. Yo lo voy dejando todo, le vamos a dar puntuación. ¿Cómo vamos a utilizar? Si es según el grado de originalidad, pues yo puedo subir hasta el 100. ¿Lo van viendo? Que le vamos a dar un valor, el 100 lo vamos a poder repartir. Pero si yo considero que solamente es esta opción, uy, no. Si solamente es radical, pues le coloco 100 y no le coloco a ninguna más y le doy enviar. Entonces, según si es radical, si es por producto, por proceso, ahí vemos. Vamos a ello. Vamos, vamos. Vamos a verlo. Alguien entró por ahí, le voy a dar un poquillo tarde, pero vamos a ello. Voy a poner los subtítulos. Y vamos a ver qué le piden. Esta es una escena donde le está exigiendo a sus estudiantes un tipo de innovación. Y puede ser que no alcancen esa innovación y eso puede tener unas consecuencias. Vamos a ello. Voy a ponerlo. ¡Gracias! 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 Ahora, qué piste Excel Moz ¡Gracias! ¡Gracias! que te pregüen estas humanizadas ahí, en la lisa es algo he ido a hablar contigo que he tenido las fuentes por veces, sobre todo lo que hablamos por el momento conceptual lo siento, pero las fuentes no se han hecho nada por la luna pero es un problema si queremos que la visión de la lisa será la vida si, pero ya estamos haciendo con este software y lo siento pero agregar fuentes poquitas bien no te intereses o la visión de esta empresa no, 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 no recoge tus necesidades acá ahora no yo ya te pedí porque sigues aquí es el mejor No volverás a pasar. Así que, ¡púntame! Entonces, cuando nosotros queremos hacer la gestión de la innovación dentro de una universidad, nosotros tenemos que aportar que ver entonces el tema de la visión y visión y los valores que tiene la universidad, ¿no? En este caso, si utilizamos el ejemplo de la Unifran, el tema de la tecnología. ¿Qué ocurriría si utilizamos el ejemplo de este y yo? Bueno, pues en la Unifran no vamos a echar a los docentes, a los colaboradores, a los gerentes, pero bueno, tal vez es, ¿no? Un poquito. Pero vamos, utilizando eso, me dicen ustedes qué tipo de innovación están pidiendo en la universidad este y yo. ¿Qué piensan? Vamos a ir a verlo. Vamos a ir colocando y cuando terminen, tienen el micro para ver un poco. Teníamos, según el grado de originalidad, ¿era radical o incremental? Según el tema de si es por producto o por proceso, según su naturaleza, si es tecnológica, comercial o organizativa o institucional, la innovación que tenemos que... ¡Uy! Perdón, me fui. O según si es pedido por el impulso de la tecnología o por el mercado, que es según el origen. Respuestas que tenemos, lo que les decía, si creemos que simplemente es empujado por la tecnología, pues le coloco un 100, que es máximo. Pero si yo pienso que Steve Jobs está pidiendo en su universidad y pienso que es este, pues le pongo hasta que completo un 100 y le doy a validar. Y vamos viendo, tenemos para pensar unos 3, 4 minutitos, no hay problema. Pero desencuentra según el grado de originalidad, si es algo radical que les pide a ellos o es algo que incremente, si es una innovación en el producto o en el proceso, si depende de la naturaleza, tiene que ser de donde nace todo, de algo tecnológico o en el comercio o en la organización o en la institución, o si es un impulso del mercado que nos lo está pidiendo, o, bueno, es un empuje por usar la tecnología, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo un poco a ver los resultados, cómo está... Hay dos respuestas, vamos a ver cómo incrementa esto. Por ahora hay dos respuestas, tenemos 3 minutitos. Cuatro personas van respondiendo, mientras tanto voy viéndoles. A ver, pongan las cámaras un poquillito para que les pueda ver. ¿Quién respondió por ahí, Juliet? ¿O quién respondió? ¿Quién pudo responder por ahí? Miren, por ahora tenemos respuestas... Coloqué grado, según el grado de originalidad incremental al 100%. Al 100%, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una lectura, no se me... ¿Las ordenamos un poquito cómo está el top? Miren, lo ordenamos, nueve respuestas. Por ahora, ¿cómo va? Opinan como usted, ¿no? ¿Qué me dice? Que de Juliet habló, ¿no? Sí, yo, Juliet. Miren, coincide por ahora al 11 de sus compañeros y compañeras con incremental. ¿Por qué puso eso? A ver, un poquito con sus palabras. El producto ya está hecho. Sí, como decía, hay innovación incremental, hay innovación, ¿cómo se dice? Incremental y la innovación, yo no me acuerdo cuál es la innovación. Pero es algo así como que ya está el producto y hay que aumentar algo nuevo, hay que mejorar algo. Bueno, escuchamos un poquito. Sí, sí. Adelante. Adelante, adelante. Micrófono abierto. Si bien también es incremental, también tiene partes radicales porque si bien el otro producto que hay en el mercado no es lo que quería Steve Jobs. Steve Jobs era una persona que exigía todo de sus empleados. A veces sabía él las potencialidades de ellos más que ellos, ¿no? Y él buscaba, si bien había el producto, pero quería algo nuevo, algo diferente. Él buscaba, él decía que las necesidades se las crea, no se las busca. Entonces, él busca algo nuevo, en cierta forma sí es radical, también incremental porque ya está el producto, pero hay cosas que son un cambio completo. O sea, por ejemplo, a nadie, como él habla de la tipografía, a nadie le tiraba bola al tipo de letra, por decir, porque decía que no era urgente. Pero para él cada detalle era urgente y en ese aspecto era el modelo de lisa, de la máquina epolisa. Es bien radical incluso en su estructura y su forma. Cambia el modelo de todo. Si bien incrementa cosas, pero también es radical en otras, ¿no? Y utiliza mucho y busca también mejorar, o sea, si bien mejora mucho el producto, hay cosas radicales en él. Entonces, tiene que ver, es incremental y en algunas cosas es radical. Para mí, ¿no? Excelente. ¿Qué más? Escuchamos, porque por ahora va ganando incremental, radical. Escuchamos también un empuje de la tecnología. Ustedes me cortan según el proceso que me permite a mí, ¿no? Según el producto y un poquito lo que demanda el mercado. Tal vez no lo demandaba, ¿no? ¿Qué riesgo? 15 segundos. Adelante. Copérnico, yo puse 70% radical, 20% incremental y 10% de proceso. Esto por el hecho de que, si bien, puede ser, él exigía algo, algo tal vez, este, utópico, ¿no? Exigía demasiado a sus empleados. Si bien es cierto que él no sabía de computar, prácticamente no sabía principalmente Wozniak, que era el cerebro, digamos, ¿no? Y otros, él exigía y exigía y pedía algo tal vez, este, utópico y pedía algo completamente radical. Yo me acuerdo cuando salió la primera PC, antes en las computadoras, sistema 36, ¿no? No sé si es con IBM, sistema 360 y las, bueno, las antiguas computadoras. Cuando llegó a las computadoras, las Mac, su interfaz era completamente innovador. Cuando yo la primera vez que yo manejé las computadoras Mac, las primeras Mac que llegaron, las Macintosh, ¿no? Sí, también es cierto que lo que hicieron los ingenieros, digamos, el mouse fue de Xerox. El mouse era algo, a mí me sorprendió bastante, porque antes era todo consola y mucho antes era todo tarjeta perforada, ¿no? Pero eso me sorprendió bastante, la utilización del Mac. Por eso, lo que yo veo que él pedía era completamente radical. Claro, puede ser que en ese momento no sea, pero él pedía eso, a mi parecer, doctor. Entonces, miren, también hay que estar acorde, porque nosotros lo que queremos la noche de hoy es ver qué es la innovación. Eso lo teníamos súper claro, hemos diseñado la definición, a mí me la han dejado claro. Y, bueno, podemos meternos en la gestión porque tienen claro la innovación. Lo que no me quedaba muy claro es tal vez si podíamos reflexionar en los tipos. Hemos reflexionado en los tipos de innovación, pero dentro de nuestra universidad tenemos que ir acorde, como estaba pidiendo él. Visión, visión y valores. Porque vamos a trabajar con el plan estratégico de la universidad. El PDI. Y esta semana van a buscar su PDI, su plan estratégico de la universidad que van a querer gestionar la innovación. Entonces, es un poquito, si tuvieran que averiguar la misión y visión de la universidad de Steve Jobs, pues se han dado cuenta, ¿no? Entonces, por eso he puesto este ejemplo tan claro como estaba por ahí. Pero que pueden aparecer distintos tipos, sí. Pero que en su propuesta tienen que tener claro qué tipos van a utilizar, también. Y que tiene que ser según la misión y visión de la universidad, también. Ya, para que no haya ese choque que hemos visto ahora. Perfecto. ¿Alguien más, alguna colaboración por ahí? ¿Algo por ahí? Tenemos 16 respuestas. Entonces, hay que ir viendo para las próximas clases, hay 16 respuestas y somos 28. Entonces, hay personas que no están dentro y se la están perdiendo. Pero bueno, vamos a ello. ¿Avanzamos? ¿Qué me dicen? Bueno. Avancemos. Muy bien. Pues nos metemos ya. Hemos visto lo que era la innovación y los tipos. Perfecto. Y ahora nos metemos a lo que hemos venido y vamos a hacer durante todo el módulo. Y durante todo el módulo vamos a hacer que gestionar nuestras universidades con capacidad de innovar y adaptarnos al entorno. Y ver que es tan importante la innovación para plantear que nuevas estrategias con objetivos a medio o a largo plazo. Entonces, lo que vamos a hacer es tener muy claro que nosotros queremos innovar, queremos utilizar ese modelo de gestión y plantear nuevas estrategias dentro de la universidad. Y a través de nuevas estrategias, nuevos objetivos. Entonces, todo eso le tienen que dar coherencia. Y ahí tienen que tener recursos y actividades. ¿Ven qué simple es un modelo de gestión de la innovación? Conocemos qué es la innovación, sabemos los tipos. ¿Y qué tenemos que hacer? Diagnosticar qué. Misión, visión, estrategias y objetivos. Y después lo que vamos a innovar es cómo lo vamos a hacer. Y en las próximas semanas vamos a trabajar. ¿Han escuchado cuadros de mando y KPIs, indicadores de procesos? ¿Qué tal? Entonces, vamos a utilizar, conociendo a nuestra institución, sabiendo qué estrategias, qué objetivos tiene, vamos a utilizar herramientas de cuadro de mando para ver qué podemos cambiar. Lo tenemos, ¿no? ¿Qué me dicen? Muy bien. Para ello, vamos a confiar en la gestión del modelo. ¿Y esa gestión del modelo qué es? Que hay que cambiar. Ustedes como directivos tienen que cambiar. Y tienen que mirar hacia la innovación, ¿no? Estamos en la hipotumna. Estamos en el más allá. En el más allá de la innovación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Modelo de innovar. Solamente lo van a hacer las personas de la universidad que se dedica a investigación y desarrollo. No. Ustedes. Que van a ser los gerentes también. No le den la responsabilidad, ¿correcto? A otros. Eso es lo primero. ¿Y el objetivo qué va a hacer? Romper la dinámica dentro de las universidades e empresas para que vean la necesidad de gestionar la innovación. No es algo ocasional, como decíamos, ¿no? Es algo sistémico. Entonces, tenemos que tener claro, y eso es lo que van a diagnosticar. Hago una pregunta. Rápida. Por ejemplo, le hago a Pedro. Pedro Vázquez. Si a él le dijeran el diagnóstico sobre la innovación, ¿en qué universidad de Bolivia lo haría? A ver, Pedro. Sobre esto. ¿Cuál? En la UAP. Muy bien. Entonces. Adelante. Sí, en la UAP, porque de lógica, porque conozco, trabajo ahí, y puedo ver sus debilidades, sus fortalezas. Entonces, creo que tiene que ser en la UAP, ¿no? Entonces, ¿qué le va a tocar a usted, si se pone de acuerdo con su grupo? Ver si están realizando un modelo de gestión de la innovación. Otra vez, la innovación solamente se la están dejando al personal y no están cumpliéndolo como un objetivo, ¿no? Yo no lo digo porque todavía no la ha diagnosticado. No sé si será o no será. ¿Qué piensa usted? Usted está trabajando. Sí, necesitamos primeramente hacer un diagnóstico, ¿no? Y poder ver si realmente se están aplicando algunos modelos o se está aplicando algunas tecnologías de innovación, porque de esa forma vamos a saber en qué situación estamos, ¿no? Excelente. Entonces, estamos en el punto de partida de que, de saber si dentro de la universidad, que voy a utilizar durante este módulo, lógicamente no, que va a ser alguna que me interesa, como le interesa a Pedro, ¿se está realizando el modelo de gestión de la innovación o no se está realizando? ¿Lo tenemos, no, ahí? Aquí. Perfecto. Muy bien, Pedro. Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Para ello... Después de ver qué es la innovación, después de ver los tipos y después de ver el modelo de gestión, hay unos elementos. O sea, para que yo me la crea, que hay un modelo de gestión que está instaurado, tiene que haber unos elementos. El primero sería el elemento de vigilancia, de focalización, de capacitación, de implementación y de aprender. Entonces, yo tengo que ver si hay uno, dos, tres, cuatro y cinco, porque tienen que aparecer en todo modelo de gestión de una universidad, tiene que aparecer vigilar, vigilar la innovación, focalizar la innovación, capacitar en la innovación, implementar la innovación y aprender. Entonces, imagínense, no sé si han escuchado un caso que nació del tema de Sara, no sé si conocen, Sara, una marca de ropa, ¿conocen? Bueno, les traigo otro estudio de casos, que va a ser el último. Sara es una marca de ropa que nació en un pueblito chiquitito, como si fuera, a ver, no me quiero meter, un pueblo chiquitito de al lado de, yo qué sé, de Guavirá, ¿hay algo por ahí cerquita, chiquitito? ¿Sagrado corazón o cuál? ¿Cuál? ¿Uno chiquitito? ¿De Villabucho? ¿De Villabucho? ¿Primero de mayo? ¿Villabucho? ¿Cuál, cuál? Porvenir, porvenir, qué famoso. Los suburbios de primero de mayo. A ver ya. Porvenir es grande, Villabucho es más pequeño. Ya, cuidado, que se está grabando esto. Pero, ahí tenemos, ¿no? ¿Cómo nació? Por ejemplo, Sara nació de una persona innovadora, que empezó a hacer ropa, y después, ahora vamos a ver la historia, ¿no? Pues podría haber nacido en un pueblito chiquitito, ¿no? Al lado de Montero o de Guarnes, y después fue produciendo la innovación. Pero tenemos que ver, en ese caso, si esta persona, innovadora, tiene un modelo de gestión. Y si tiene un modelo de gestión basado en la innovación, ¿qué tiene que aparecer? ¿La han anotado o no? ¡Uf! Cuidado. ¡Uy! Cuidado. ¿Cuál es lo que tiene que aparecer? Tiene que tener estos elementos. Entonces, bueno, si nosotros vamos a diagnosticar que dentro de nuestras universidades hay un modelo de gestión basado en la innovación, yo le voy a poner un caso, que es un caso, ¿de qué? De una, que hemos visto, de una empresa de ropa. Entonces, vigilar. Entonces, cuando les haga la pregunta, dentro del modelo de gestión de la innovación, en el caso de Sara, que es una tienda de ropa, ya no es tan chiquitita, ¿puede apreciar alguno de estos elementos o todos? No sé. ¿Puedo apreciar uno o dos? Si corresponda, pónganlo debajo de cada uno de ellos. ¿Qué ven aquí en la fotografía? Hoy sobre todo en acortado. ¿Ven una universidad poliviana? Sí. ¿No es? Sí. La UPSA. La UPSA podría trabajar con el tema de, siendo una universidad empresarial, trabajar con el tema de la ropa, ¿correcto? Tiene una carrera. ¿Alguien de ustedes trabaja en la UPSA? Creo que nadie. Nadie. ¿Alguien tiene algún hijo o alguna hija en la UPSA? Nadie. Bueno. ¿Alguna vez han pisado la UPSA? Sí. Muy bien. Por ahí vamos. Por ahí. Entonces, ella, la universidad, bueno, tiene dentro de su currícula la carrera de diseño y moda. Entonces, podrían trabajar con este modelo innovador que es de esta empresa de SAR, que ahora mismo yo le voy a contar toda la historia por si no la conocen. No hay problema, mire ya, porque para eso vamos a ver este estudio de caso. ¿De dónde ha nacido? Pero quiero que agarren este caso de una pequeña, un pequeño sastre que se convierte, cuando lo vean, lo van a conocer, en una multinacional de ropa a nivel internacional. Tal vez la UPSA puede hacer trabajando con el tema de la innovación. Pero la UPSA para producir lo mismo tendría que tener un modelo y tendría que aparecer estos elementos. Y tal vez la UPSA solamente tiene alguno de los elementos que aparece aquí. Como por ejemplo, vamos a verlos, el elemento de vigilar. Tal vez vigila el entorno, tanto interno y externo, identifica a través de señales e indicios el potencial que tiene, ve las oportunidades, las necesidades, los cambios que se producen, los comportamientos con la competencia. Entonces, tal vez dentro de la UPSA solamente tienen el elemento de vigilar. o tal vez solamente focalizar, desarrollo de una respuesta estratégica para ofrecer mayores posibilidades de obtener una ventaja competitiva. O sea, yo vigilo y una vez que eso focalizo todos mis esfuerzos en darle una respuesta para obtener ventajas sobre otros. O tal vez solamente la UPSA es no le dan la oportunidad a capacitarse al personal de disponer conocimiento y dedicar recursos para ponerlo en práctica todo lo que hemos visto. Y después de ello tampoco implementan la innovación que parten lógicamente como bien saben de una idea y siguen las distintas fases de lanzamiento que no las vamos a ver ahora. O tal vez no aparece este elemento. Aprender, reflexionar sobre los elementos anteriores, sobre cómo hemos focalizado, cómo nos han permitido capacitarnos y cómo hemos implementado y vemos ahí un poquito la experiencia fracaso. Yo les hablo de trasladar el caso de una empresa pequeña a una multinacional donde me tienen que decir ustedes si aparecen los elementos o no aparece ninguno. Entonces, cuando le coloque el estudio de casos, que esto es lo último que vamos a realizar, ustedes tendrán que responder si aparece, por ejemplo, dentro del modelo de gestión de innovación que vemos en el caso de estudio, aparece el elemento de vigilar. Entonces, yo respondo porque continuamente, continuamente. Entonces, yo ya tengo la respuesta a esta preparada, pero también veo, le cliqueo aquí y veo que también aparece focalizar. Le doy y cambio. Cambio la respuesta porque y le doy enviar. Ya no se olviden, perdón, enviar. Ya he hecho esta respuesta, le doy enviar y además de focalizar veo que aparece capacitar y también pienso que aparece implementar. Pues le doy y pongo el por qué. ¿Por qué me he dado cuenta que en este modelo que le aparece y también aparece aprender? Entonces, los elementos que tiene que haber en un modelo de gestión es vigilar exploración continua del entorno, focalizar una respuesta a estrategia para obtener ventaja, capacitar, implementar la innovación de una idea de las distintas fases de desarrollo y aprender y reflexionar. Aparecen cada uno de estos elementos y como yo me he dado cuenta que aparecen, pues eso es lo que tengo que responder yo y respondería aquí. Aparecen por este motivo, aparecen por este motivo. ¿Qué tal? ¿Lo tenemos? Para ponerlo en práctica y con esto ya iríamos terminando en lo que es la innovación, los tipos de innovación y qué es un modelo de gestión. Y un modelo de gestión tiene que tener qué elementos lo han anotado. Primero, ¿cuál era? Vigilar. Vigilar. Segundo, focalizar. Focalizar. Tercero, capacitar. 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 Uy, parece que como si robara, ¿no? Estudiar, capacitar, ¿no? ¿Y el cuarto? Prender. Prender. Muy bien. Prender. Prender. Entonces, todo ello tenemos que ver si aparece en este estudio del caso que vamos a ver que podía ser trasladado a la UPSA. Vamos allá, ¿lo vemos o no? Sí. Vamos. Vamos ahí. Vamos, vamos, que vamos muy bien. Uy, a ver si está por aquí. Bueno, está por el otro lado. Vamos para allá. Modelo de gestión, qué elementos tienen que tener. Y vamos a ello. Voy a poner los subtítulos que a veces ayudan bastante. Y les presento este caso. Bienvenidos a Emprende Aprendiendo, el lugar donde emprendedores y empresarios vienen a aprender. Hoy hablaremos del caso del mayor vendedor de ropa. Tara. Como muchos sabréis, Tara fue fundada por Amancio Ortega, que actualmente ocupa el cuarto lugar de los hombres más ricos del mundo con una fortuna de más de 66.000 millones de euros. Empezó como un chico de los recados a los 14 años y su tarea era la de transportar telas para una tienda de ropa local. Fue progresando y ascendiendo de puestos hasta que logró ser el gerente de la misma. En sus ratos libres, Amancio practicaba paro aquí un poquito para decirles que cada uno de ustedes tiene que ver en este momento en esta aplicación si aparece este elemento, este elemento, este elemento y el porqué. Así que como se dice, ojo al chante. creando sus propios diseños con las telas que sobraban en la tienda. Su técnica era copiar prendas populares dándole su propio toque creativo. En 1963 se armó de valor y decidió crear su propia empresa llamada Confecciones Goa. Una inversión inicial de 5.000 pesetas que supondrían unos 30 euros de hoy en día. La actividad principal de esta empresa era la de vender ropa a las tiendas. Amancio convenció a su hermano, hermana y mujer para que le ayudaran con el negocio y en muy poco tiempo ya estaban abasteciendo a todas las tiendas de su ciudad. Durante la década de los 60 Confecciones Goa se expandió por toda España abasteciendo a tiendas de todas las ciudades pero a pesar de todo no dejaban de ser un proveedor sin una marca propia. En 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco decidió cambiar esto y se dispuso a abrir su propia tienda de ropa en La Coruña. El nombre que había escogido para dicha tienda era Zorba. Amancio mandó a fabricar los moldes para las letras del cartel principal pero justo antes del momento de la inauguración de la tienda se dio cuenta que un bar cercano compartía el mismo nombre. Para ahorrar dinero aprovechó los moldes que tenía y nombró a la tienda Zara. El éxito de la tienda fue de inmediato y esto impulsó al empresario gallego a abrir su primera fábrica en Artation una localidad gallega muy próxima a La Coruña donde actualmente reside el grupo Intex. La expansión con España se aceleró llegando en 1978 a Madrid y en 1983 a Barcelona. Veréis la mayoría de empresas de moda funcionaban y algunas todavía funcionan con un modelo de negocio por temporadas. Fabrican las prendas en masa y las que no consiguen vender al final de la temporada las acaban rebajando. Zara, en cambio, diseñaba prendas nuevas todo el año y las produce solo durante un periodo corto de tiempo eliminando la necesidad de aplicar descuentos. Si la demanda media por prenda es de unas 100 unidades Zara, por así decirlo, producía 80. De esta forma entrena a sus clientes a apresurarse a comprar por miedo a que no estén la próxima vez que vuelvan a la tienda. Esta estrategia es brillante ya que se alinea con el error psicológico de la escasez. Los humanos tendemos a valorar muchísimo más las cosas que son escasas. Los clientes, además, quedan más satisfechos ya que son prendas únicas y, por cierto, también tienden a visitar muchísimas veces más la tienda ya que saben que al volver encontrarán modelos de diseños nuevos. Como anécdota curiosa comentar que el 50% de los patrones que diseñan en la empresa acaban siendo desechados ya sea por fallos en el tejido, en la composición o porque el modelo dice que es incómodo. Ya que Amancio controlaba todo el proceso de producción desde la fabricación de las prendas hasta las tiendas podía traer al mercado nuevos diseños en menos de dos semanas. El modelo que implementó Zara hoy es conocido como moda rápida. Y triunfó tanto que impusó a muchísimas otras marcas a implementarlo. Amancio siguió creciendo y en 1985 con su modelo de negocio de moda rápida decidió expandirse fuera de España. Para ello creó una sociedad holding llamada Industria de Diseño Textil o sea abreviado Inditex. Primero había una tienda en Portugal en 1988 para probar la respuesta y tras ver que su éxito no era una cuestión de nacionalidad decidió abrir la siguiente en Nueva York en 1989 y en París al año siguiente. En el periodo de los 90 Zara abrió más de 550 tiendas alrededor del mundo. Amancio quería seguir expandiendo su sociedad holding y diversificar sus potenciales clientes. Para ello empezó Hollande Bear en 1991 como una marca con un estilo casual y urbano. El mismo año compró Maximo Guti que tenía unos clientes potenciales de clase media alta. En el 2000 lanzó Vesca y Estradivarius en el 2004 Osho y Zara Hold y en el 2008 Uperke. Esta estrategia nos muestra lo obstrupo que fue ya que conseguía llegar a todo tipo de clientes bajo la misma empresa holding. En 2001 decidió sacar Inditex a bolsa vendiendo un 20% de sus acciones y convirtiéndose en el proceso en el hombre más rico de España. Desde el 2004 Inditex ha abierto más una tienda al día y al día de hoy tiene más de 7.000 tiendas expandidas en 93 países y aunque Amancio se retiró en el 2011 Inditex no ha parado de crecer y expandirse. Esperamos que os haya gustado el caso de Zara si os interesa. Bueno pues ya les he les he presentado ¿no? El caso de que podría ser el caso de la universidad podríamos utilizarlo en una universidad ¿qué les parece? ¿no? Entonces con lo que yo voy rescatando voy a ir respondiendo tenemos 5 minutitos para ello a ver vigilar Amancio vigiló exploró lo que había afuera vio señales vio indicios pues voy a ver a ver si vio indicios bueno tal vez por él vio algún indicio cuando vigiló vio el tema de la satisfacción le interesaba mucho le interesaba el tema de la escasez yo creo que hablaba ¿no? la escasez de productos o la exclusividad la exclusividad que nos gusta mucho la exclusividad entonces él se dio cuenta el tema de vigiló a su alrededor y vio que había una necesidad y una oportunidad que podría ser el tema de la exclusividad ¿no? pues le doy tiki y ya va apareciendo por aquí uy esto no esto tiene que ir aquí muy bien vamos a ver ¿qué más? yo pienso que si ha aparecido el tema de vigilar ha hecho la vigilancia muy bien focalizar ¿qué era focalizar? desarrollo de una respuesta a estrategia que ofrece mayores posibilidades para obtener ventaja ¿qué estrategia utilizó? pues yo creo que utilizó una estrategia de tener tener gran cantidad cantidad de colecciones colecciones de ropa porque nosotros queremos ver mucha cantidad nos gusta ver muchas cantidades entonces focalizó su estrategia hacia ello bueno muy bien ¿qué más? apareció capacitar implementar innovar bueno se lo voy dejando por ahí a ver cómo lo vamos viendo entonces vamos a ver si este caso es un modelo es un modelo de gestión de la innovación porque aparece el primero que era vigilar aparece el segundo el segundo que era focalizar dar una respuesta estratégica después capacitarlo y después implementar esa innovación y por consecuencia aprender de ello entonces ¿por qué me he dado cuenta? por ahora yo solo veo que aparece bueno vamos respondiendo no hay problema pero por ahora solamente me aparece vigilar focalizar pero vamos a ver si aparece capacitar y implementar ¿ven? tener gran cantidad de ropa aquí lo tenemos igual muy bien muy bien vamos dejando ahí un tiempito para responder muy bien muy bien entonces miren que bien lo que hemos visto con el tema número uno hemos visto que que era la innovación los tipos y el modelo de gestión y ese modelo de gestión tiene que partir de unos elementos y después como es nuestra primera fase de diagnóstico solamente teníamos que conocer la innovación los tipos de innovación que vamos a producir y los elementos en la segunda semana vamos a ver las fases que tenemos que hacer nosotros para poder implementar dentro de nuestras universidades un modelo de gestión entonces gracias a este tema más la actividad número dos como veíamos vamos a hacer un diagnóstico de cómo está entonces ya estamos aprendiendo que vamos a diagnosticar eso bueno vamos a ver un poquito sé que están respondiendo todavía lo estamos viendo y bueno ya estamos por ahí casi terminando para hacer un análisis a ver a ver a ver quién terminó el primero la primera para que me ayuden vamos a hacer una lectura mientras van respondiendo aquí tenemos imagínense aquí estamos viendo un poco las respuestas y van avanzando por ahí las respuestas qué bien se nos está dando este caso de modelo de gestión que podríamos utilizarlo en una universidad como es la Utenza gracias a la carrera de diseño y gestión de tu modal y vamos a ver un poquito volvemos a la cuadrícula y vamos viendo ahí quién me ayuda vamos a ver quién me ayuda por ahí un minutito más damos un minutito más un minutito para las respuestas y vamos a salir de dudas si aparecen los elementos entonces aplicado dentro de la empresa un modelo de gestión de la innovación si aparecen los elementos ¿no? ¿qué tal le está yendo Efraín? ¿qué tal? ¿está ahí tiquitiquitiquitri? estamos trabajando dije bien me ayuda mientras trabaja vamos a ver un poquito que tenemos a ver bueno en la en la primera parte la primera parte de que hablamos sobre sobre vigilar sobre sobre vigilar entonces mi persona mi persona puso mi persona puso que es ¿dónde está? donde está donde está donde está donde está donde está aquí hacemos un vacío por ahí por todos ¿me ayuda? y así llegamos a la suya vigiló la presencia de emprendimientos con el mismo nombre en el mismo lugar correcto ¿no? vio a ver si había igual vigiló la presencia de emprendimientos con el mismo nombre controló la calidad la calidad eso de la calidad ¿dónde iría? ¿iría ahí o no? o se focalizó en la calidad ¿qué me dice usted? ayúdame yo creo que se enfocaría en la calidad porque en el video que muestra doctor la empresa hacía prendas únicas ¿no? entonces la gente se peleaba o no se peleaban perdón o sea se apresuraba a ir a las tiendas a querer comprar las 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 prendas porque eran prendas únicas y cuando si la gente se retrasaba no llegaba a comprar entonces ya no había más prendas ¿no? entonces un poquito esto estaría adelante una observación lo que mencionan también es que él mismo se encargaba de vigilar la calidad y que al final o sea bueno desechaban casi el 50% de la producción que tenía digamos algún defecto entonces vamos a hacer un resumen con la ayuda de ustedes dos ¿vigilaba qué? vigilaba el proceso de producción está muy bien siempre la visión sobre lo que quería estaba controlada la calidad está bien la competencia vigilaba la calidad los productos vigilaba el proceso focalizaba identificaba tipo de ropa de otras temporadas ¿no? porque dice que lo copiaba ¿se acuerdan? que decía que lo copiaba todo lo copiaba claro pero no era no era la misma ropa ¿no? o sea copiaba de que se yo de otras temporadas pero no era la misma ropa ¿no? estaba vigilando ¿no? sí bueno bueno pues entonces ¿qué hacía? él vigilaba veía un poquito la producción veía identificaba nuevas prendas y el tema pero en en el tema de focalizar se focalizaba en temas como la cantidad de de colecciones que tenía que haber tenía que haber de muy mucha diversidad ¿no? de cantidad de colecciones la exclusividad adelante adelante permítame advertir mi opinión por favor yo lo consideré vigilar ¿no? vigilar por un lado el tema de las competencias ¿no? en cuanto al producto que ellos están ofreciendo que era exclusividad ¿no? en cuanto a focalizar netamente se centraban desde mi punto de vista en el tema de la segmentación de mercados ¿no? porque le interesaba tener una segmentación de mercado de personas de alto nivel adquisitivo también y el implementarlo pero en diferentes países ¿no? que es lo que hicieron en 91 países creo que tenían esas tiendas ¿no? pero pero yo ahí lo contradijo colega porque no solamente la ropa o sea ellos fabricaban ropa para todo tipo de gente no solamente para para gente por decir de la alta sociedad ¿no? o sea él llegó según el video que se ve él llega a todos a todas las personas ¿no? para que puedan adquirir la ropa ¿no? exactamente es que siempre hay que tener en cuenta que cuando ofreces un producto va a ver la demanda actual y la demanda potencial ¿no? la demanda actual es la que te llega sin que querrás atraerla y la potencial es la que tú quieres llegar en este caso en este caso siempre en el turismo por ejemplo vamos a querer turista de alto nivel adquisitivo ¿no? por eso tengan en cuenta una cosa vamos a utilizar ese ejemplo y con eso hacemos un cierre para ver si se está produciendo si ha utilizado un modelo de gestión utilizando el ejemplo que han dado sus dos compañeros de su compañero por ejemplo vamos a utilizarlo vigiló un poquito lo que las tendencias el tipo de ropa que se necesitaba lo focalizó en el tema de distintas colecciones se capacitó seguramente en el tema de patronaje porque si no como aprender nuevos tejidos de ahí como aprendía desechaba el 50% ¿correcto? porque iba aprendiendo se iba capacitando él y también las personas que estaban con él implementaba la innovación esa idea nueva y aprendía y aprendió como que aprendió que al principio era una tienda para una clase y al final se empezó a crear otro tipo de tienda que hasta vende cosas para la casa ¿lo vieron? entonces él hizo todo el proceso y llegó al final y se dio cuenta bueno pues voy a hacer una marca más cara Massimo Dutti por ejemplo y otra para para Jesús Turrero que como es español es tacaño no se va a gastar mucho dinero ¿no? entonces ¿ven que aprendió en todo su modelo? oye es verdad ¿no? usted usted Julián seguro que se gasta la ¿no? ¿qué dice? usted usted no es tacaño como yo ¿no? compra las prendas ¿por qué dice eso? también no me conoce nadie ni yo me conozco muy bien utilizando utilizando ese ejemplo ¿qué me diría? cada uno puede comprar ¿no? para eso está Juliet ¿qué me diría? ¿aparece un modelo de gestión de la innovación en este caso? en este caso pienso que aparece todos los elementos perfecto perfecto como está ahora mismo la la UPSA ¿en qué se quedaría? en los estudiantes ¿qué haría? no importa que la UPSA tenga una ventita donde venda un ¿no? un artículo nada más o sea el caso de Sara que está a nivel internacional aparece un modelo de de gestión yo creo que se quedaría nada más en vigilar no lo sé no lo sé ¿qué me dicen ustedes? ahí lo dejamos ¿no? ahí lo dejamos muy bien entonces haciendo el cierre hemos visto que es la innovación que la teníamos clara hemos visto los tipos que necesitamos tenerlos claros porque va a ser el tipo de innovación que yo voy a exigir en mi modelo de gestión de mi universidad ¿correcto? y además los elementos que tengo que tener en el modelo de gestión de mi universidad y para eso tengo que diagnosticar para saber cómo está ¿correcto? para no que me pase lo de Steve Jobs pues ¿qué tal?